Para empezar el día Buenos días, miércoles 3 de enero, tiempo de la información y meganoticias Guadalajara. Durante el primer día del año se registraron 7 homicidios en Jalisco, entre ellos el feminicidio de una mujer de alrededor de 25 años en Lagos de Moreno, que fue asesinada de un disparo en la cabeza. Las Pintas, Miravalle y el centro de Guadalajara registraron altos niveles de contaminación en este inicio de año. Hubo precontingencias y una contingencia fase 1. Madrugan los cumplidos para pagar impuestos y obtener el descuento de 10% en el refrendo de automóviles que este año costará 734 pesos. El nuevo censo de desaparecidos solo confirma 12,377, el 11% de una lista de más de 110,000. En el 56% de los casos que había, aseguran no hay datos suficientes para identificar a la persona o para hacer algún indicio de búsqueda. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx. Presento la información, Juan García.